La S mayúscula Y esto se llama Movimiento Sobredosis, man Pa'l que lo siente Pa'l que lo vive El movimiento necesita Rock menos carátula Porque el 90% recula, vive en cápsula La respuesta es una No dejes que te la cuenten Es más fácil hacer tiradera que escribir consciente Los grandes te van a hablar De soluciones, los confiones Repiten lo mismo en sus canciones El resto por ciento Solo son incompetentes Que agarran el lápiz para hablar mal de la gente Otros se viran cuando en la nota se piran Y compiran, los dominan las sustancias y deliran Saludan y por la espalda mal te miran Giran, luego viene la resaca y no se inspiran Mi respeto a cada artista Pero entiendan que este género es solo palirisista El que se sienta con talento entonces que insista Pero no confundan rap con humorista Es típico ver un anormal que hable de lógico Por eso escucho poco rap no tengo tiempo pa' lo básico El drogadicto que presume de ser bíblico Y el otro que se pone en duda con sus textos homofóbicos Y el movimiento llora Por eso es que los medios no nos tocan ni con payola Y no es que el género carezca de cultura Pero hay que reconocer que estamos perdiendo la cordura Habrán entendedera Que ser rapero no es cantar en cuatro compases la vida entera Como si no aburriera Por eso es que el rap latino se vende con tanta flojera Fusionen, inventen, presionen Porque coño en un disco de 20 son igual 15 canciones No es que indirecta va pa' los productores, abusadores Ustedes mismos quieren escuchar cosas mejores Transmito, último mensaje que te da la clave del éxito No es mito, todos quieren ser favoritos Pero no cambian el éxito Producen, no se me pausen Pero tampoco se expusen Prendan las luces Mejor en lo musical, verán el cambio que causen No se me toquen, choquen, convoquen La realidad pa' que después se me enfoquen Y se coloquen, toquen Cuando con raza se provoquen Quiero que entiendan Que aquí no hay unión Ustedes lo saben No se equivoquen Lo siento Por eso no canto de gratis conciertos Lo digo abierto Los promotores brindan de todo Menos respeto pa'l movimiento No quiero cuentos Tienen que pagar talento Si todos me dicen que son reales También es real mi sustento Les comento Que hay una pila de viejos Que deben donar el asiento No miento Apoyo pa' todos los chamacos Que salen sediento Aquí solo gana Aquel que no está pa' la mierda de fama Sin tanto drama Y a la mayoría solo canta pa' resolver cosas Lo sabía Dejen ya la guapería No es que le falte talento Pero sí filosofía Usaron el rap Pa' demostrar su jerarquía Abran los ojos Que el movimiento muere cada día Lo sabía Por eso es que yo busqué otra vía Esto es para inteligente No es cuestión de rebeldía Si saliste a ganar No pierdas ni a las escupías Abran los ojos Que el movimiento muere cada día Cada día Será un reto Si esto te importa Frente al micro Es un combate Y que explote la vena horta Escribe una canción Que te ayude a ser mejor persona Siente que te sientes bien Quiere decir que estás canzona Escúchate Analízate Critícate Vuelvete a criticar Descansa Mira y crítícate Sincero contigo mismo Sientes que alguien te parece Bota la canción En este juego No hay dos veces No escriban canciones Hermanos Escriban rap Acá Más tiempo con la musa Dejen que fluya gas Dejen Que los poros Sientan el poder Ver para creer Deja que la pie Enboque a Lucifer Ni mañana ni ayer Sientan el presente Que el movimiento Está soltando El último grito de muerte Un consejo Que nadie cree en la suerte No dejen que lo quiten Solo ustedes pueden ponerse Y es por eso Que a la historia pasó mi regreso Yo creo en el santo rap Voy al espejo Yo mismo me beso Y aprendí Que cuando apuras el proceso Todo queda tieso Ahora si no tengo rivales en mi peso Porque me preparé Analízame, encontré Vi los putos débiles de la competencia Estudié, me solté No es que yo diga que después de mí No queda nada Pero tienen que decir sobre dos Y claro Cuando se hable de rap Entiendan que el movimiento Lo necesita Quieren nuevos guerreros Que respeten No compitan Porque la guerra Solo se para Y no enseña La música violenta Solo muerte desempeña Los jóvenes Escuchan Y se la creen Luego salen a matar Y con sangre se duchan La mierda que en el estudio Se canta Vida resta El movimiento se molesta Por eso el género apesta Para los de la ropa ancha Salgan pero repiten la cancha Los que tengan la conciencia Ayúdenme a limpiar las manchas Las mentes arrugadas Necesitan un léxico plancha Esta es mi revancha Vamos a ver Quien se me engancha Quiero los que son de cora Que hasta con un texto lloran Ya llegó la hora De cerrar la caca de Pandora Aquellos humildes Que en vez de odiarte Perdonan Que respetan su familia Mientras el real Los apasiona Lo sabía Dejen ya la guapería No es que le falte talento Pero sí filosofía Usaron el rap Para demostrar su jerarquía Abran los ojos Que el movimiento muere cada día Lo sabía Por eso es que yo busqué otra vía Esto es para inteligente No es cuestión de rebeldía Si saliste a ganar No pierdas ni a las escupías Abran los ojos Que el movimiento muere cada día Produce El bien En las voces The motherfucking lyrical Sobre dosis men The fucking train Hermano Hace falta que esta canción se quede Que llegue Porque yo la hice para ustedes Desde las veintiséis Tranquilo que todo está ok El último en llegar Y también va a ser el último en morir